Ayer de Marc Anthony de su vida, de su cuerpo y de sus noches, con eso me enamoré como a mí y siento que no estoy arrepentida. Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad, fui dueña de su alcón y de su almohada, el atún y de su abenso, piel con piel. Y el sol nos sorprendió por su ventana, cansada de delirio y de placer, hasta ayer, hasta ayer. Y la luna es de señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir, hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce lado elegante, sube que tiene otro amante, al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Fui dueña de su alcón y de su almohada, el atún y de su abenso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansada de delirio y de placer, hasta ayer, hasta ayer. Y perdóname su señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir, hasta ayer. Hasta ayer, mi dulce lado elegante, sube que tiene otro amante, al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. ¡Gracias! 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 aires que nos traía este tema hasta ayer de Mark Hunt